Música Bueno, la verdad que el desfile fue un éxito, mis clientas, mis amigas de la boutique siempre me acompañan y se enganchan con cada una de nuestras propuestas, bueno, nos reunimos en el Savoy como en cada temporada y bueno, la verdad que todo muy lindo, muy agradable, como siempre, una propuesta muy completa porque como muchas ya saben, en este espacio pueden resolver desde el calzado, el accesorio, la billutería y se van con el look totalmente armado. Bueno, las modelos tienen la particularidad de que son mis clientas, son mis amigas, así que ponen el cuerpo y bueno, lo que tiene de lindo que el público se identifica, las demás mujeres sienten que eso que están luciendo en la pasarela también puede ser una propuesta para ellas, porque son mujeres reales que se animan y se suben a la pasarela y un día juegan a ser modelos. Contanos un poquito qué es lo que se viene, cuáles son las tendencias para esta nueva temporada. Bueno, las tendencias son bastante eclécticas, tenemos mucho cuero, muchos metalizados, lurex, el animal print la verdad que arrasa en todas las colecciones, así que bueno, si bien venía relegado hace unas temporadas la verdad que este año se viene con todo. ¿El color o la prenda estrella que se viene? Y bueno, el color para el invierno es el negro, acompañado con el mostaza, con los grises y bueno, la prenda estrella, yo creo que este año lo que busca la mujer es sentirse cómoda, desestructurarse así que bueno, hay unos pijameros muy cancheros, con lurex, con detalles de tachas eso la verdad que gustó muchísimo. Rallys la trabajamos en exclusivo en Rosario ya hace varias temporadas y la verdad que de una manera cada vez más fuerte así que estamos muy contentos también de completar el outfit de la mujer de pies a cabezas. Justamente lo que buscamos es una atención personalizada la calidez con la que esperamos a nuestras clientas nuestras clientas se hacen amigas y bueno, nuestras amigas se van contentas como cuento siempre así que bueno, para mí es un placer después de tantos años seguir acá en el rubro y la verdad que bueno, creciendo, apostando siempre a un poco más. Bueno, estamos en calle Entre Ríos, 360 El local lo encontramos abierto todos los días, ¿en qué horario? Todos los días, de 9 a 13, de 15.30 a 19.30 y los sábados de 9 a 13.